Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén bien. Antes de ir de lleno con este vídeo, quiero darles una información oficial respecto a la temporada de la destrucción. Y es que debido a los problemas que han habido en Sky Global en cuanto a las velas de temporada y otros, TGC decidió extender la temporada de la destrucción un día más junto a las dobles velas de temporada. Esto es la forma de compensar los problemas suscitados en el Sky Global. Bien, en cuanto al siguiente vídeo, hubo una actualización en la versión beta, desde ya les digo que todas las cosas están sujetas a cambio. Y bueno, en esta actualización hubo una modificación en la capa de gato, que para mí me encantó. Y algunos otros pequeños detalles en la temporada de Aurora, que no recuerdo si se los enseñé anteriormente. Pero bueno, si te gusta el spoiler y quieres saber de qué se trata, quédate viendo este vídeo. Primeramente les voy a enseñar el nuevo diseño de la capa de gato. Recuerden que este artículo junto con la máscara de gato estará de forma de paga con moneda real. Por otro lado, algunos artículos de la temporada de Aurora pasaron a ser gratuitos. O sea, que no necesitan el pase de aventura para poder comprar dicho artículo. Solamente necesitan velas de temporada. Para los más nuevitos, ¿cómo saber si el artículo es con o sin pase de aventura? Solamente tienen que fijarse en el símbolo de la temporada que está sobre el artículo o el símbolo en el stock de los clóset. Según la nota del parche, añadieron hojas musicales a los espíritus de la temporada e incluso a la espíritu guía. Pero yo no se los puedo enseñar todavía ya que no he comprado aún nada. Pero recuerden que aún les debo un vídeo donde en cada temporada les muestro los artículos con y sin pase de aventura que será más adelante. Listo chiquillos y chiquillas, eso es todo lo que les tengo que mostrar por hoy. Y bueno, les estaré informando cuando hagan alguna otra actualización en cuanto a la temporada de Aurora. Cuídense y nos vemos en otro contenido. Chau chau. Chau.